Amigos televidentes, muy buenos días. Nuestro siguiente invitado es el economista Carlos Mars Carrasco, Director General de Servicios de Rentas Internas. Hay algunos temas que abordaremos con el funcionario. Bienvenido, economista. El primer tema, ¿cuánto ha conseguido el Servicio de Rentas Internas con los remates que se han realizado en los últimos días en torno a los bienes de Bananera Nodoa, principalmente los vehículos? Bienvenido, economista. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Se ha procedido ya a la primera convocatoria de remates y subastas. Los bienes muebles son subastados y los bienes inmuebles son rematados. En total, lo que ha obtenido el Servicio de Rentas Internas alcanza a 11.353.786 dólares con 58 centavos. Eso equivale a un poco más de las dos terceras partes del valor de la balúa. Resta en la segunda convocatoria subastar algunos vehículos, dos aeronaves, un bote, un yate. Los seis lotes ubicados en el Cantón Playas fueron todos ya rematados y queda la Hacienda La Clementina. La fecha está definida, la convocatoria está realizada para el 4 de diciembre próximo. Será el remate de la Hacienda La Clementina. La defensa, o uno de los defensores de Bananera Novoa, ha dicho que los remates son fraudulentos. ¿Cuál es su comentario? Bueno, de pronto podría decir una sentencia bastante común, popular. Las tórtolas contra las escopetas. Imagínese hablar de fraude al Servicio de Rentas Internas. Las acciones que estamos desplegando gozan de absoluta y plena legalidad y legitimidad. Pese a que se argumenta que se han presentado acciones de nulidad y apelación para dejar justamente insusistentes dichos remates. Bueno, cualquier ciudadano podría redactar algún escrito, pasar por el primer juzgado que asome y decir yo presenté tal escrito en tal juzgado y por lo tanto suspendan todas las acciones. Eso no tiene ningún fundamento jurídico porque un recurso de excepciones está presentado, ciertamente. Pero ¿qué dice la ley? Para que surta efecto plenamente se requiere el haber entregado el total del valor que se está disputando, más costas e interés, dice la ley. Y por lo tanto aquello no ha ocurrido en absoluto. Pero a propósito justamente de lo que usted menciona, de este recurso de excepciones, ¿esto de alguna manera no suspende cualquier tipo de coactiva presentada por el SLE? Es que los actores están solamente tomando parte de la ley. Se olvidan de la ley de beneficios laborales y en esa ley de beneficios laborales manda que para que se suspendan las medidas cautelares, la acción de cobro, la acción coactiva, tiene que afianzarse, y ni siquiera dice tiene que afianzarse, tiene que consignarse el valor que acabo de señalar. Y aquello no ha ocurrido, por lo tanto el recurso de excepción sigue su curso, pero naturalmente no se suspende la acción de cobro. También por ahí se ha presentado, dicen, una tercería excluyente. Y sobre la tercera y excluyente no ha habido ningún pronunciamiento, ninguna providencia, ninguna sentencia de juez alguno. Por lo tanto, y he leído en algún periódico asunto que yo pediría públicamente a Diario El Mercurio que rectifique la noticia. Porque dice, ese rey desacata sentencia judicial. Yo quisiera que Diario El Mercurio exhiba en dónde está la sentencia que estamos desacatando. Eso me parece que es un error grave que puede confundir. No ha habido ni acato ni desacato, porque no existe sentencia alguna respecto a lo que se está planteando ahí. No existe la posibilidad de que ningún juez suspenda ninguna de las acciones, porque todo está bajo la ley. Y hemos dicho, la deuda es requete firme, la cosa es, si cabe, requete juzgada. Y los como 70 incidentes que Empresa Bananera Novoa ha presentado a lo largo de todo este tiempo, no tienen sino la intención, al menos en esta parte, de amedrentar, de asustar a los potenciales cobradores, compradores. Pero mire usted, que los siete lotes del Cantón Playas, ¿sabe quién compró? Una hijastra, tenemos conocimiento que es hijastra de la hermana del abogado Álvaro Novoa. Ahora, usted señaló, refiriéndose al tema de la clementina, que esta venta se realizará el 4 de diciembre. Esa es la fecha. ¿Por qué se suspendió este remate, economista? Porque estuvo previsto para estos días. Sí, el recaudador especial, el economista Juan Miguel Avilés, dictó una providencia en la que se argumentan dos temas, básicamente. Primero, que necesitamos cerrar un pequeño tema relacionado con la situación ambiental. El Ministerio del Ambiente precisamente está aclarando esa situación a fin de que lo que se remate tenga absoluta claridad, sepa qué mismo es lo que está rematando y cuáles son las condiciones. Pero quizá más importante que eso... El avalúo del... No, el avalúo no ha cambiado, el avalúo está ahí. Pero hay dos avalúos. Bueno, y no solo hay dos, hay tres. Por 159 millones y otra por 118 millones, que lo dice la SREI. Sí, hay tres avalúos y lo que hicimos nosotros, se pidió un tercer avalúo y el tercero es equivalente, se suma al primer avalúo. El promedio es lo que se podía aplicar también, pero el promedio ocurre que es tan próximo al avalúo que había realizado la empresa que ganó el concurso a través del portal de compras. Y ese avalúo da cuenta de que la hacienda tiene un valor de 100... redondeo la cifra, de 118 millones de dólares. Eso no ha cambiado. Sí, la empresa, la empresa Bananera Nueva, sí presentó el avalúo por 159 millones precisamente. Y aquí también llama la atención. Dice si la hacienda no es nuestra, pero presentan el avalúo. ¿Cómo es eso? ¿Y para qué la tercería excluyente de la que se viene hablando? Todo está bajo regla, todo está en ley y nosotros postergamos para el 4 de diciembre a efecto de que los interesados, que hay algunos, quizá bastantes, tengan el tiempo para presentar su oferta. Para conocer la hacienda, para evaluar, para mirarlo y para hacer su oferta. Economista, tenemos unos pocos segundos para hablar de otro tema, no menos importante, que es vinculado justamente al presupuesto para el 2014. ¿Cuánto, qué porcentaje y qué valor de ese presupuesto se basará en el cobro de impuestos? La recaudación tributaria prevista para el próximo año supera los 14 mil millones de dólares. El presupuesto total es del orden de los 34 mil millones de dólares. Hay otros ingresos que son los ingresos no permanentes, ingresos petroleros, que superan los 4 mil millones. Hay financiamiento interno y financiamiento externo, y ahí veo que está un diario en primera página que habla de 5 mil 763 millones para cubrir el déficit fiscal. Estos 5 mil millones de dólares seguramente serán financiados adecuadamente con eficiencia. Y vale la pena señalar también que hay una variable de ajuste que es la inversión pública. Si eventualmente no se obtiene en buenas condiciones, como siempre se lo hace el financiamiento, pues habría, tengo entendido yo, ya en la gestión y ejecución del presupuesto, el ajuste de la inversión. Pero lo que está clarísimo es que esta política fiscal dinamizadora del desarrollo, expansiva del gasto de calidad, está dando resultados, resolviendo los problemas acumulados históricamente. Y tenemos una economía sana, una economía que avanza, y los niveles, la calidad de vida sobre todo, del conjunto de los ecuatorianos, del conjunto, ha mejorado ostensiblemente. ¿Se ratifica que no habrá ninguna reforma tributaria para el próximo año? Bueno, yo había dicho que para el año que estamos ya cerca de terminar no habría reforma alguna, y efectivamente así está ocurriendo. ¿Y en el 2014? Para el próximo año, yo no podría decirle ni sí ni no, la decisión la toma el señor presidente de la República. Lo que sí está claro es que el próximo año entrará en vigencia la reforma tributaria en el capítulo que tiene que ver con el Código Orgánico Integral Penal. Hay dos artículos, el uno respecto a la defraudación tributaria y el otro relacionado con el enriquecimiento privado injustificado que por mandato popular se está convirtiendo en ley de la República. Gracias a los economistas, el economista Carlos Mars Carrasco, director de Servicio de Rentas Internas. Vamos a hacer una pausa y tendremos más. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.